Creo que esta bomba no va a salir mal, creo que se nos salió un poco de las manos, no contábamos con que la policía entre en esto. ¿Ya se dio cuenta? ¿Ya se dio cuenta? Se dio cuenta que nadie cae. Mira como estoy, cabrón. Que bien. Soy de aquí, ¿saben qué? Ese es mi carro. Y ven a dos manes que ¿quiénes serían? Subirse al carro y no dicen nada, cabrón. Ayudan con las cámaras y los policías ya nos vamos a ayudar, ¿no? No, tranquilo, tranquilo. Broma, sale mal. No, no, ¿y ahora qué vamos a hacer? Hola amigos de Facebook, nosotros somos los primos de DBM y si no nos conocen aquí va a estar apareciendo una foto de años atrás. El día de hoy Diego nos invitó a su casa para jugar Play y justo llegó su amigo José y dijo que se tuvo que ir a hacer unas cosas. Entonces creo que se demoró un poco, se nos ocurrió hacer una broma. El DBM es demasiado confiado, siempre deja el carro afuera, ya le fueron chocando, le rompieron el vidrio. Esto más que una broma va a ser como una lección para que aprenda a cuidar más sus cosas y el carro en especial, que siempre lo deja afuera. Y en un video con el barrilete avisó donde deja sus llaves del carro, así que el día de hoy le vamos a hacer creer que le robaron el carro. Así que hoy le vamos a robar el carro a mi primo para que tenga la lección y cuide más sus cosas. Y comienza la broma. Nosotros vamos a coger las llaves del carro, ahí ahí les conté. Como pueden ver aquí también estoy editando el video y él también es otro cómplice. No diga nada de crear una rueda. Yo era mi gente camellano. Y ahí sí. ¡Oye, no me graba! Bueno, en el video vimos que aquí deja las llaves del carro, vamos a ver si están aquí. Sí, sí están. Como pueden ver aquí están las llaves del carro, no se den cuenta y vamos. Bueno, por si acaso tengan dudas, yo sé manejar, tengo licencia y soy mayor de edad, entonces todo bien. Mi hermano, él, él es solo un monocola, se la droga. Bueno, no dirás nada, verás. Y vamos a esconder el día del carro. Ya vamos. Como pueden ver son unas llaves que son con pila y si no tiene pila ya no podemos hacer la broma. Vamos. En serio, el Diego no cuida para nada el carro. Miren cómo está el vidrio ya un mes y no cambia el vidrio. Ya vamos como cinco minutos de aquí y no sabemos cómo poner el rojo en este carro, pero ya vamos a averiguar. ¿Qué tienes ahí? Lo que me encontré aquí. Será agradable este mal. ¿Ahí donde le ves? Ahora robémonos de esto. En el carro y mi papá se le aplasta para que dé retro, pero ya adelante. Aplástalo y dale para adelante. Ya supimos cómo poner retro, entonces ahora sí ya nos vamos a ver dónde esconder el carro. A sacar el freno de mi mano también. Ya. ¿Cómo se saca? No sé. Ya ya está. Ya vamos. Y ahora sí, ¿en dónde le escondemos del carro? A ver si. Oye, bros, no chocarás, veis, si se acaba la broma. ¿Qué pasó? No confías en mí. O sea, ¿no? Ya, ya, vámonos. Bueno. Vámonos por aquí arriba. ¿Dónde piensas que podemos dejarlo? Por ahí metido. Para que no vea lo que llega. Creo que por aquí vienen, están por el municipio, entonces... ¿Qué haces aquí? Entonces vamos para allá. Bueno, nos dimos cuenta de algo, eran... Este carro es full conocido, el Diego aquí tiene full conocidos. Entonces, para que no se dé cuenta ni sepa de dónde mismo está su carro, le vamos a ir a guardar en el garaje y no queremos que le roguen en serio, entonces vamos a dejar escondido en un garaje. Para los que no sabían, también, ese era el colegio de IBM, aquí estudió, en la Salle, ¿qué saben? Y también estudié yo. Ya nos tenemos que apurar porque creo que ya debe estar por llegar a la casa y si no nos encuentran en nosotros del carro, va a sospechar. La broma casi nos sale mal, el carro topó un poco ahí, creo que se rozó, pero creo que no fue, no fue mucho. Y ahora loco, ¿en qué nos vamos? Al taxi. Yo aquí no pasa ni taxi, por un taxi en aplicación, ya por ahí. 48 horas más tarde. Ya creo que llegó la clave. Ahí viene, ya llegó. Ahí está. Ahí viene, ya llegó, loco. Qué bien. Sí, ahí ya llegó, ahí ya llegó. Y ahora loco, ¿qué pasa acá? Ya se dio cuenta, ya se dio cuenta. Ya se dio cuenta, loco. Se dio cuenta que no hay acá. Y ahora loco. No se lo cuento yo. Yo voy a entrar, creo que yo voy a entrar. Vamos a ver qué pasa, loco. Vamos a ver qué pasa. Pero espera, pero la llave es loco. Luego se va a dar cuenta. Ya vamos a ver qué pasa. Cuidado, te cae. Para que no se dé cuenta que se llevan y vamos a ver qué está pasando. No, 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 no. No dejé, hay que atender. ¿Qué es esta? ¿Qué no debo a mí que le preguntas? Tú debes cuidar como dueño. Dejé ahí al frente. Sí, dueño. ¿Qué pasó? ¿Cómo, rapaz? Estoy tan loco. ¿Eso es Navidad? No vimos nada. ¿Qué estábamos haciendo? Estábamos jugando. Vamos a buscar una cámara, loco. A ver. ¿Qué hago y ahora? ¿Qué hago y ahora? Pero púdete, ese piso también vele, pues. Salí y me concentrí. Yo aquí estoy ocupada de mi negocio. Yo no puedo cuidar. Yo no sé si se carga afuera o si no hay garaje. Aprende a cuidar. Aprende a cuidar el carro. Vele bien, vele bien. Loco, se cagó, se cagó. No, oye. Loco, ya se cagó. Vámonos de la policía. Ahí está. Creo que vámonos de la... Chucha, chucha, chucha ahí. Pues ahí hay un policía, loco. Ya sí, ya sí, ya sí, ya sí. Loco. Ya sí, chucha. Ya se cagó, ya se cagó, ya se cagó. Y están los policías ahí. Ya se cagó, ya se cagó. Loco de puta, loco. Broma, salen mal. Hijo. No, no, ¿y ahora qué vamos a hacer? Yo para ni qué era un policía. Chucha, no sé si hay los policías. Ay, sí, ya estamos cagados, loco. Broma, salen mal. Creo que esta broma va a salir mal. Creo que se nos salió un poco de las manos. No contábamos con que la policía entre en esto. ¿Qué vamos a hacer, loco? ¿Qué vamos a hacer? No sé, mijo. Ya están hablando mucho. La broma ya se hizo, lo que fue ayer. Ya viene. Creo que ya viene, creo que ya viene. Está muy preocupado. Oye, acto normal. O sea, ponte como que si estaba asustado. ¿Qué pasó? ¿Qué les dijeron? ¿No vieron el carro, loco? No, es que estábamos jugando play. Que recién han robado un carro por aquí también. Que son dos, loco, los que andan robando. Mira cómo es check. Qué bien. Y el man dijo que nos iba a dar las cámaras. Dice que nos va a dar las cámaras. Esperemos unos 30 minutos. Soy de aquí. ¿Saben qué? Ese es mi carro. Y ven a dos manes que, ¿quiénes serían? Subirse al carro y no dicen nada, cabrón. Creo que las policías se fueron a buscar el carro. No sé. ¿Cuántos esfuerzos me costó a mí ese carro, bro? A mi niña le pasó algo parecido. ¿Cuántos tiempos se demoró en darse cuenta y ya el carro ya estaba fuera de la ciudad? Y ni siquiera vimos, loco. Porque estábamos jugando play y no nos dimos cuenta. A mi niña le dijo, se le pasó lo mismo, loco. Y no encontró el carro, estábola, loco. La gente anda haciendo eso tan seguido que ya lo guardan, lo llevan y sacan de la ciudad. Lo despegan. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Usted tenía GPS el carro. Espera, espera. No te pongas así, espera un rato. Esperemos que nos ayuden con las cámaras y los policías ya nos vamos a ayudar. No, tranquilo, tranquilo. Nos va a odiar, loco. Nos va a odiar. Es que nunca le había visto que esté así, loco. Creo que estaba hasta llorando. No nos va a perdonar, loco. O sea, yo creo que sí nos pasamos. Yo creo que mejor le vamos a decir que ya nos vamos. Y vamos a traer el carro ya para decirle que es una broma porque chuta, ahí está la policía. Él está ya full mal y así. Entonces ya mejor vamos. Y nos va a odiar. Ya se va, ya. ¿Nos avisas cualquier cosa? Dele, 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 dele. Oye, primo. Ya nos vamos. Primo, ya nos vamos. ¿Nos avisas cualquier cosa? Ya me ha solucionado esto. Ya hablamos, ya no. Ya, chao. Bueno, ya ahorita sí arrancamos de abrir el carro para decirle que es una broma. Entonces me voy a parar más de acá porque ahí creo que no nos ve. Y ahí me bajo y voy grabando. Sí, espera, espera que no nos vea. No, no nos vea. Cuidado, cuidado. No, no nos vea. A ver, bájate, bájate aquí y ahí anda grabando. Ya, ya. Ya, ya, ya. Estamos llegando. Es de una broma. Es de una broma. ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va lo que es? Bueno, perdón, primo. Yo no sabía, loco. Jura que no sabía. Te jura, yo no sabía hasta cuando ya les veía a esos mandos que vieron por allá. Qué hijo de su madre, loco, no. De ahí ando llorando. Se van llamar al seguro. Se van llorar. No, esto se nota, pero. Sí. Perdón, primo. ¿Por qué hacen eso? Es para que apresas a cuidar más tus cosas. Sí. ¿Y cómo prendieron el carro? El video de los grilletes avisaste donde dejaste la llave. Y además ya te fueron chocando y ya está roto. Mira, mira. Ya está roto este video. Ya, ¿cuánto tiempo no acaba? Ay, qué increíble. Flexión. Una lección sasa. José si no sabía nada. Ya, ya, está bien. Ahí está tu carro todo sano y salvo. No le pasó nada. No le pasó nada. No, se rozó el piso. ¿Y dónde le metieron al carro? Fui a romperle el garaje, loco. Miren, no. No pasa nada. Solo va a haber venganza. Sí. Anotes esto. ¿Sabes qué es lo peor? Que yo pregunto al policía y me dice, son dos. ¿Qué? ¿Dos? Ya veo cuáles son los estillos de este barrio. ¿Sí está completo todo? Sí. ¿Están muy sueltos? Perdonados, muchachos. Así vamos. Perdonados. No pasa nada, pero así vamos. Acuérdense. Puede ser de día o de noche, pero DBM atacará. Llegó el carro. Sano y salvo. O sea, salvo. Porque es sano. Salvo sí está. Salvo sí. Sano. Sano sí. Porque es sano. Sano, sano. Habrá venganza. Habrá venganza. Dale paso del polio. Salud. Son dos, mamá.